Aquí está, otra vez, para ti mi cholita En los días del carnaval, cantamos estas canciones del corazón Y dice, mi viñita, mi chonguito, que lindo es el carnaval Este día tan hermoso, contigo quiero pasar Mi viñita, mi chonguito, que lindo es el carnaval Este día tan hermoso, contigo quiero pasar Mi cholita, muy hermosa, contigo quiero vivir Mi chonguito, ya no olvida la hermosura de tu ser Mi cholita, muy hermosa, contigo quiero vivir Mi chonguito, ya no olvida la hermosura de tu ser Ese es, con alegría, con alegría Las palmas arriba Este es, José Andrés Santadito, Santadito No tengo una fortuna, ni tampoco buen dinero Pero me siento a tu lado, un rey muy afortunado No tengo una fortuna, ni tampoco buen dinero Pero me siento a tu lado, un rey muy afortunado Que linda es la fiestita, en los días del carnaval Todos bailan, todos cantan, con mucha felicidad ¡Hey! 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 Mi cholita, muy hermosa, contigo quiero vivir Mi chonguito, ya no olvida la hermosura de tu ser Mi cholita, muy hermosa, contigo quiero vivir Mi chonguito, ya no olvida la hermosura de tu ser No tengo una fortuna, ni tampoco buen dinero Pero me siento a tu lado, un rey muy afortunado No tengo una fortuna, ni tampoco buen dinero Pero me siento a tu lado, un rey muy afortunado ¡Así es! Esto cantamos sobre los días del carnaval Un saludo especial para todos mis hermanos ¡Qué linda es la fiestita, en los días del carnaval! Todos bailan, todos cantan, con mucha felicidad ¡Qué linda es la fiestita, en los días del carnaval! Todos bailan, todos cantan, con mucha felicidad ¡Gracias!